¡Sí! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Anafía! ¡Anafía! ¡Nos estamos todos! ¡Falta la empresa! ¡Nos estamos todos! ¡No podemos hacer las paces! ¡Esto es una guerra de clases! ¡La fuerza del obrero! ¡La solidaridad! ¡La fuerza del obrero! ¡La solidaridad! ¡Y obrero despedido! ¡Más transformado! ¡Y obrero despedido! ¡Más transformado! ¡Más transformado! ¡Más transformado! Hoy, como ayer, sabemos que solo hay una alternativa, un camino, ¡la revolución! En su estrategia de crear un enemigo físico con el que seguir retroalimentando el estado de miedo para mantenernos sometidos e inmóviles, continúan asociando anarquismo con terrorismo para generar confusión y rechazo dentro de la humanidad. En un enésimo peldaño más, ahora han creado la Ley Mordaza, en la que, además de instaurar las devoluciones en caliente de nuestras compañeras, las personas migrantes, aumentan las multas por reuniones en espacio público, aumentan las multas por ocupación de edificios y vía pública, manifestación frente a las instituciones del estado, paralización de desahucios y los piquetes informativos. ¡Nos quieren echar de la calle! ¡Nos están empujando a encerrarnos en nuestra casa, a no salir de nuestros locales, a no tener otro contacto! ¡Nos empujan al voto y al debate en el Facebook dentro del hipercontrolado internet! ¡Pero no lo vamos a permitir! Los partidos políticos juegan a prometernos quimeras dentro del sistema. Todos los partidos políticos nos venden un futuro y un sueño dorado donde ellos son nuestros salvadores. Yo quisiera saber qué partido político a lo largo de la historia ha acabado con las injusticias sociales. ¿Qué partido político a lo largo de la historia ha acabado con el hambre, con la miseria y con tantas y tantas cosas que el propio sistema ha generado? No será desde luego votando, delegando otra vez en las élites, tragando sus mentiras y legitimando sus estructuras verticales y el principio de autoridad en el que se sustentan, como los trabajadores lograremos parar y revertir hasta erradicar una sociedad equivocada en sus cimientos, sino organizándonos sin recurrir a líderes, ni nuevos ni viejos, para luchar por la revolución social. Todavía tenemos un mundo nuevo en nuestros corazones. Un mundo que no se construye con sus urnas, ni con ninguna de las herramientas ni las estructuras del amo, y que solo aspiramos a destruir. Un mundo que no podemos ni vamos a bendigar al patrón, y que no se consigue votando desde el sofá. Tenemos que conquistarlo desde el apoyo mutuo, la solidaridad y la acción directa, sin líderes ni jerarquías. Un mundo que pasa por la acción directa es el descentralizada, libertaria, la resistencia y la ocupación de espacios de toda clase, los que podamos, fábricas, hospitales o universidades, y su autogestión en colectivo. Solo eso vale, y lo demás no lleva a donde queremos, sino a otro sitio, al mismo en el que estamos. Es una lucha en la que cada uno con sus actos diarios está contribuyendo a crear un mundo mejor, o está contribuyendo a destruir este mundo. No podemos tolerar convertirnos en lo que más odiamos, en esto que queremos destruir. No podemos tolerar ser autoridad, al igual que no toleramos que nos impongan la autoridad. No podemos tolerar esta autoridad estatal con su justicia, con su policía, con su política parlamentaria, que lo único que hace es parar la lucha en la calle. No podemos olvidar la autoridad patriarcal, el machismo que está constantemente en la sociedad, y que tanto hombres como mujeres reproducimos roles que no nos llevan a ser personas, sino a ser simplemente objetos. No podemos también olvidar la autoridad idealista, la autoridad de las cosas por encima de las personas, la autoridad cientifista, la autoridad que nos dice que este es el camino que debemos seguir, que no hay otro mundo posible. Sí, nosotros hacemos otro mundo posible y lo hacemos día a día.